El Ministerio del Interior ha convocado hoy a los partidos políticos en la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista. A este encuentro han asistido los firmantes del pacto, pero también formaciones como Podemos, nacionalistas vascos y catalanes en calidad de observadores. Todas las formaciones han unido fuerzas, Silvia Barradas, contra el terrorismo elijadista. Tras el atentado en Barcelona y Cambrils, la política española ha lanzado un mensaje de unidad. En la reunión del pacto antiterrorista mantenido aquí, en el Ministerio del Interior. El ministro y los partidos mayoritarios han pedido a esos otros partidos que no forman parte del pacto que lo firmen. Sin embargo, nacionalistas vascos y catalanes y Unidos Podemos han rechazado la oferta. Consideran que lo importante es el consenso por encima de la firma. El único partido con representación parlamentaria que no ha asistido a este encuentro es Bildu. En la reunión, el Ejecutivo ha explicado el por qué se mantiene el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista y ha anunciado refuerzos en la seguridad. Prácticamente todos en torno a la misma mesa para hacer frente al terrorismo. Los partidos firmantes del pacto antiyihadista y otros que no lo hicieron, como Unidos Podemos, PDCAT y PNV, que han acudido por primera vez. El ministro del Interior les pide que se incorporen para mostrar la unidad que, dice, les exige la ciudadanía. Sería muy positivo que en la próxima reunión de esta comisión pudieran suscribir este pacto todos aquellos partidos políticos que todavía formalmente no lo han hecho. Porque eso representaría esa unión y esa respuesta unánime e inequívoca de toda España. Unidos Podemos seguirá acudiendo a futuras reuniones, pero no rubricará el pacto antiyihadista. Vemos que ha sido una reunión útil y que vamos a seguir participando de estas reuniones y vamos a seguir manteniendo, por una parte, nuestro criterio político, pero al mismo tiempo nuestra lealtad institucional como no puede ser de otra manera. Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular insisten en la necesidad de unidad política frente al terrorismo. También el Partido Aragonés, presente en el encuentro en Madrid. En esta materia la ciudadanía nos exige, nos pide y nosotros estamos absolutamente de acuerdo que solo podemos dar un mensaje de unidad. Creemos que sería bueno que estos pactos, además de las fotos de unidad, que queremos, insisto, que es positiva, vayan más allá. Que en estos momentos urge ya esa firma, mayoritariamente, si puede ser, de la mayoría de fuerzas políticas. Porque en torno a la unidad está precisamente una de las formas de ofrecer una respuesta contundente a este tipo de atrocidades. Todos consideran importante mantener estas reuniones.